hola cómo están les traigo el final les traigo más bien la reseña de lo que viví en el final de la más draga temporada 2 y no sé qué está pasando en el mundo porque para empezar no se subió el capítulo final de la más draga no se ha podido subir no lo han podido subir ahorita que estoy grabando todavía no se puede subir aunque yo lo vi en rico porque fui junto con diva y con mi amigo eric y también el cable estoy en casa de diva y el cable está fallando entonces creo que esto ya no está bien algo está pasando en la gravedad error en la matrix creo que los reptilianos ya nos van a atacar y nos van a joder a todos los hotos que venga que nadie lo detenga pues bueno resulta que el que la final que fue grabada en vivo fue hace dos semanas en el teatro hidalgo y estuvo increíblemente padre no les puedo decir mucho de lo que pasó porque pues para que ustedes lo disfruten más porque quedó muy padre quedó muy padre el último capítulo aunque pues yo ya lo viví y ya lo vi pero estuvo padrísimo fuimos a ver es que por dónde empiezo bueno pues fuimos ese día a lo de la final en el teatro estuvo muy padre que se grabó todo el show se grabaron las cosas los finales y pues apenas hoy se iba a decir quién iba a ganar aunque yo la verdad tenía dos favoritas que era la ex 3x ls y sofía jiménez que eran mis favoritos la verdad pues total fuimos hoy a rico que estaba hasta la madre de gente que antes nos caía un pinche rabia a todos bien rico quién estaba bien rico bien rico el ambiente oiga pero antes de antes de que sigamos pues resulta que nos estábamos cambiando aquí en casa de dios y me dice wey pásame los los aretes del frutero yo ando como pendejo ahí buscando en el frutero no encontraba ningún arete y yo vi me decía todo me decía me pongo los plata o los tornasol y yo buscaba y buscaba y buscaba y volteo y la veo y traía así blanco aquí tres puntos blancos y le digo pues esos blancos se te ven bien dice no es el pegamento entonces volteo yo al otra vez al al frutero pues no me estaba hablando de estas chingaderas miren me estaba hablando de las piedras o sea no de los aretes vean una tornasol y una 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 plata que mamona pero hazte para acá para que te los vean diva ahí viene diva para que se les enseñe cuando quieran aretes tengo muchos pero enseña tú tú enseña tú a esta pero son piedras son cherozquis son cherozquis que iba a perder la cabellera hace una semana pero ya la cabellera contra tífana quien me pregunta quien me pregunta total fuimos al rico pero antes de pasar a lo de rico les voy a dejar aquí unas escenas de lo poquitito que pude grabar en la final en el teatro porque no nos dejaban grabar entonces grabé unos unos este unos canciones que hicieron de performance las ex egresadas de la primera generación de la más draga entonces voy a dejar aquí para que los vean para que los vean ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la final de la más tothaca Que se escuche fuerte ese aplauso porfavor Un aplauso para las feminosas de la primera temporada. Queda estrictamente prohibido tomar fotografía, pero que este ambiente no le caiga como se escucha en el Teatro Hidalgo. Pues llegó la hora de llegar al rico. Yo había platicado estos días con Yari Mejía. Porque pues hicimos buena relación con Yari, con Letal, con Johnny, Oli, Oli, Oli. Con las demás chavas de... Ay, güey. Las demás chavas de la más rara de temporada 1 o de temporada 2. Total. Quedé con Yari de que nos íbamos a ver ahí en el rico. Pero ahí ya llegó primero que yo. Y después llegué yo con D.Va. Para este... Traigo bien jodida mi cara, lo sé, perdónenme. Y mis ojos más. Este total llegamos y Yari ya estaba adentro, pero ahí estaba Bruno. Y resulta que pues entramos, nos pasaron a la parte de enfrente donde estaban los sillones. Pues yo quiero pensar que porque pues como yo participé en el tercer episodio, pues ahí me... La verdad me trataron bien. Entonces ya me pasé junto con mis amigos, bueno, con D.Va y con Eric. Ya puedes saludar a los muchachos, a Alexis, a Sofía, a Amelia. Estaba también está Debra Men y Eva Blanc. Estaba también. Estaba también. Estaba tan bien. Estaba también. ¡Suscríbete! 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 Que no estaba bien que hablaran de la vida personal o de la apariencia física de la persona! Sino que si iban a tirarle o iban a criticar lo que fuera por su trabajo como drag, no por otra cosa. Pero yo hice el comentario de que Guajardo le pasó lo que a mí me pasó una vez cuando fui a participar para unos torneos para yo pertenecer a AAA. ¿Y qué pasó? Voy a decir lo que yo dije en ese programa de Pijamada Triple D y no salió. Cuando yo participé en esos torneos, había muchos luchadores muy buenos. Voy a dar este ejemplo porque fue lo que yo dije en el programa de Pijamada. Había muchos luchadores muy buenos que yo decía, este cabrón va a ganar, o sea, se va a llevar el premio del torneo. Porque son muy cabrones y hacen muchas cosas y guau, o sea, traían una pinche reputación bien cabrona. ¿Pero qué pasó? Que cuando llegábamos al torneo, pues esas personas que yo pensaba y que ellos decían que eran muy buenos, a la mera hora no pasaba absolutamente nada. Yo decía, pues no mames, o sea, si ese güey es bien cabrón y esa vieja también es bien cabrona y a la mera hora no hacían nada. Es lo mismo que pasó con Guajardo. Yo a Guajardo no lo conocía hasta el día que yo llegué al programa para grabar La Maluchona. Y sí sentí así como que ya sabes, o sea, y pues nada, ya sabes y todo. Entonces dije, bueno, pues cada quien su personalidad, ¿no? Pero anyway, a mí me pareció que Guajardo decía muchas cosas las cuales no, no, no las proyectaba o no las hacía en el escenario y cosas de esas. Que fue lo que dijo Ricky Lips y fue lo que dijo Pepe y Teo y fue lo que dijo la supermana en la final porque estuvieron de jueces que pues escuchaban mucho pero no veían nada de lo que Guajardo en verdad decía y quedó debiendo mucho en la final. La verdad que debiendo mucho, no sé por qué, no, pues yo como voy a saber también, pero pues este fue lo que, lo que yo dije de Guajardo en, en, en ese, o sea, que a mí me había dejado a, a, a deber mucho en todos los episodios pero eso no salió en lo de la pillamada. Nada más salió de que, pues yo decía que no se metieran con su persona, o sea, porque eso no estaba bien. Entonces, pues veo que Débora la Grande le dice a Guajardo de que pues eran amigos y todo eso en un video y Guajardo le contesta a Débora la Grande. Entonces yo siento que, bueno, yo conozco a Débora y hemos convivido varias veces y de hecho estuvo conmigo en Ciudad Juárez y nos acompañó al ring, a Pimpinela y a mí. Pero yo a veces pienso que la actitud de Guajardo, pues como que no va, digo, es su pedo y él sabe lo que hace, esa es su vida, pero pues en este tipo de casos, pues yo siento que, pues se ha echado todo el mundo encima. Y al fin y al cabo es controversia, pero a mí no me gustaría que todo el mundo me estuviera odiando y me estuviera echando y se metieran con mi persona, con mi trabajo, con todo, o sea, y pues no sé, me dejaran como, como estúpida. Pues no, pero bueno, esa es mi opinión, es lo que yo vi y es lo que yo viví y es lo que les estoy contando y les estoy diciendo. Pues total ganó la X3XL que todos queríamos que ganara, bravo, nos encantaba, la amábamos, era hermosa y todos queríamos que ganara ella y pues ganó, se llevó la corona, se llevó sus 100 mil pesos. Estaba su marido ahí bien contento, echándole el ojo al cheque, Sofía estaba también muy contenta, estaba muy respetuosa, muy padre y toda la gente también. Entonces, pues qué bueno que ganó Alexis, que era de las favoritas y pues ojalá y les haya gustado este video con un poquito de chisme, un poquito de todo. Y pues cuando vean este video es porque ya se subió el video de la, el final de las más dragas y no, pues mientras no lo voy a subir. Pero pues bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, eh, suscríbanse a mi canal. Eh, no había subido videos porque no había tenido tiempo, pero bueno, que estén muy padres. Despídete y vas a ir por acá, que te vean tu pelona. Ah, porque muy perra dice que se preparó el shampoo, hace especial para que le creciera el cabello y me dice, güey, no mames. Dice, voy saliendo de bañar y ¿cómo sientes el cabello? Uy, ya me lo quiero despuntar. Ya está, siente las puntas abiertas. La verdura con el cal. Y ahorita, este, ya se lo quería planchar. Sí, pero dije, mejor hasta mañana. Pues yo me voy a quedar aquí con Iván, me he estado quedando estos días aquí con ella a dormir. Nada más que ronca mucho. Ay, estás jodida. Me he estado quedando aquí con ella estos días, este. Aquí está también la mamá de mi amiga Hades y así bien padre y todo, hemos estado platicando. Estamos a la Yare. ¿Cómo? Estamos a la Yare. ¿A cuál Yare? Que siempre hay los videos de... Ah, Yare, de Yare y Mejía. Yare. Yare, sí. Sí. La Yare. Ah, tu hija. Ah, a Yare, la hija de Lilia. Y a Yare y Mejía también que siempre ve también los videos. Los videos. Creo que está estresado y lo entiendo, pero a ver, que sí la hacen, hombre, sí la hacen. Es más, yo lo voy a convencer. ¿Cuándo? Ninky. Pues cuídense mucho, que estén muy bien, nos estamos viendo muy pronto con otro videíto. Muchas gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo en Instagram, en Facebook, que me ha estado mandando whats, mis amigos más cercanos. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, por todo su amor. Muchísimas gracias, cuídense mucho, los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Sí o no, sí o no, sí o no. Porque pitos son los que me sobran, bendito Dios. Ya sabías. Culera. ¿En dónde? En Perú. 57. ¿No es cierto? ¿No hay 57? Esa estúpida. Ah, este rojo me puso. Ya está, pues cuídense, que estés muy bien. Bye, chaito. Bye.